Y la verdad que no me sentía confiado, pero luego de ver las series, me sentí tan confiado que dije que iba a salir tercero o segundo. No estaba seguro de salir primero porque me conocía a los chicos que saltaban. Y ellos tan entrenados, yo nunca entrené en mi vida, pero me gustó mucho esta experiencia. ¿Cómo llegaste a esto? Porque no tenés entrenador. Y la verdad que entrenando por la calle. Siempre entrené por la calle porque en Iguazú no tenemos pista. No tenemos cancha. ¿Y te anotaste en los Juegos Misioneros? Y me anoté porque mi mamá quería... Yo también, a mí me gusta mucho el atletismo, entonces me anoté para demostrarle, para que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Para que ella vea que yo también puedo. ¿Conocías el mar? Sí, vine cuatro años ese. ¿Y en la clasificación saltaste más largo que en la final? Sí, la verdad que sí es que me sentía más cómodo con la otra zapatilla y pensaba en saltar descalzo porque siempre salté así. Acá en Mar del Plata siempre salté descalzo, pero esta vez con zapatillas me fue mejor. Bueno, ¿y ahora se te abren muchas puertas para seguir creciendo en este deporte? Sí, la verdad que sí, me queda todavía un año, el año que viene, entonces voy a intentar mejorar, voy a intentar llegar a los siete metros. ¿Qué significa para vos los Juegos Sevita? Significa mucho porque te da muchas oportunidades de que la gente te reconozca y que te valoren de lo que sos. Está bien, ¿agarrás esa medalla y a quién se la vas a dedicar? Y esto lo dedico a mi mamá y a mi familia, que mi mamá siempre es la que está conmigo, mi papá. Te felicito, sos un ejemplo de vida, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias.